Hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero Lucas Farioli, está en Estambul, vía telefónica. Te saludamos, Lucas. ¿Qué nos puedes informar? Actualizanos, por favor, las informaciones. Bienvenido. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Lucas. Estamos al aire. Bueno, lo primero, no estoy en Estambul. Estoy en Erkis, en la provincia de Van, que es donde es el epicentro del seísmo. O sea, que no estoy en Estambul, estoy en el ojo del huracán, como quien dice. Perfecto, directo. Bueno, las noticias de aquí son más bien desoladoras. Como bien has dicho, es la de 366 muertos. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que hay un número estimativo que ronda los 2.000. Se sabe que en la provincia de Van han colapsado 2.306 sitios, por lo menos. Y lo que es la ciudad de Erkis está absolutamente devastada. Está devastada. La media luna roja turca ha puesto tiendas de campaña porque los vecinos, los habitantes de la ciudad, no quieren volver a sus casas, no quieren dormir en sus casas, porque continúan sintiéndose fuertes réplicas. El problema es que las tiendas de campaña que ha repartido la media luna roja no dan abasto. No dan abasto y, aparte, la meteorología no acompaña. O sea, bajas temperaturas y muchísima lluvia. Erkis es una urbe de 75.000 personas. O sea, es bastante. Y es una provincia remota. Entonces, bueno, pues es difícil hacer llegar hasta aquí equipo de salvamento, así como tienen los de campaña. La calle de Silam, que es la calle en la que me encuentro en este preciso momento, es una calle que ha desaparecido. No hay ningún edificio en pie en esta calle. Es increíble. Lucas. Los cuerpos de seguridad, los cuerpos de salvamento se esfuerzan, siguen trabajando durante horas y horas y horas. Sí. Y he tenido la oportunidad de charlar con algunos de ellos. Bueno, algunos dicen que bien, que hay material, que se está llegando todo más o menos bien. Otros dicen que, bueno, que quizás hay algunos problemas con la coordinación. Se respira falta de coordinación. Lucas, quiero, mientras te escuchamos, Lucas, ¿me escuchás? Y de Azerbaiyán. Recordemos que Turquía ha recesado toda ayuda extranjera. Solamente unos 230 voluntarios de Azerbaiyán han venido a colaborar en las áreas de rescate. Y, bueno, ¿alguna otra pregunta tienes que hacer por aquí? Sí. Lucas, quiero confirmar que me estés escuchando. Mientras seguíamos tu reporte, veíamos las imágenes. A esta hora todavía hay algunos rescates que se vienen celebrando en medio de tanto dolor por la cantidad de fallecidos que siguen aumentando. El día de hoy veíamos a una niña de solamente dos semanas de vida rescatada. Pasó 46 horas bajo los escombros. Pero dicen que es muy difícil. Contanos un poco qué expectativas hay a estas horas. Pasaron días de ese terremoto de 7.2, pero todavía se siguen encontrando esos pequeños milagros. Pues, bueno, cada hora que pasa es fatal. Es decir, sí es verdad que han encontrado gente en comida, sobre todo durante las primeras horas del lejismo, que son las más importantes. Pero ya van casi 50 horas y lo cierto es que cada hora que pasa se apagan las esperanzas de encontrar supervivientes. Es más, yo he estado junto con los equipos en las tareas de búsqueda y el pesimismo es, digamos, la constante, por decirlo de alguna manera. Bueno, es más, quería comentar una cosa más. He tenido la suerte de conocer a un hombre en el aeropuerto que se llama Ilkant que ha perdido a cinco miembros de su familia. Esto es por poner un ápice, un pequeño ejemplo en lo que es el drama que está habiendo aquí.